¡Download! ¡Hola! ¡Download! What's up? Vamos al download We're cheating from Boston, Massachusetts A ver cómo explico esto Para la gente que no nos conoce, somos Cuatro tíos que vienen del hardcore tocando Grincore Grincore es un estilo de música muy rápido Antonio Diego, soy calvo ¡Viva Steve! Para mí me parece bien, ¿eh? O sea, no lo mejor ¡Qué guapo está Camila! ¡Ya está! ¡A tocar! ¡Rice and Peace! ¡A tocar! ¡Yale! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos estamos Justinianos de Boston, Massachusetts! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No, no! ¡And when he hears my song! ¡I hope, Jesus, wait! ¡There! ¡Guy by darkness! ¡Guy by darkness! ¡Guy by... ¡Word! 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 ¡Gracias! 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 La canción, se la dedico a mi perro, bingo. La canción, se la dedico a mi perro, bingo. La canción, se la dedico a mi perro, bingo. La canción, se la dedico a mi perro, bingo. La canción, se la dedico a mi perro, bingo. La canción, se la dedico a mi perro. 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 ¡Oh! La canción, se la dedico a mi perro. ¿Quieres oír cuatro canciones en tres minutos? Okay. Your boyfriend sucks. Double rock. Double rock. La canción, se la dedico a mi perro. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias. Subway Rack. ¡Wow! Sal alcohol! ¡A explored the semilles duraí, hasta��, como la 왜 estas? ¡Vamos! O sea! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ultima por tu mirar! ¡I will take you down! ¡Juncle over me! ¡Woo! 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 ¡Woo!